Sí, el día de mañana se va a realizar la actividad del proyecto denominado Salud es Vida de la Cámara Junior y contamos con la presencia de todos, es de acceso libre y gratuito. Vamos a llevar asistencia médica, servicio de asesoría jurídica, asistencia veterinaria, vamos a tener vacunación y muchas cosas más. O sea que es una serie de beneficios para la gente, para la población que se acerque mañana al local de la Escuela. Así mismo es y especialmente a todos los asentamientos ahí de la zona, pero como les repetí, les vuelvo a decir, es de libre acceso y gratuito para toda la población en sí. Te esperamos también a ti. Tengo entendido que también está el apoyo de la Universidad Central del Paraguay. Así mismo es, es uno de nuestros aliados y de paso aprovechando el espacio para agradecer otra vez. Gracias a su predisposición de ponerse a la JCI y también a la población, como siempre se destaca la universidad. ¿Cómo surge esta idea de hacer este trabajo social y que ustedes, los jóvenes, estén encabezando y promoviendo esto que es la parte de acción social en beneficio de la población? Bueno, dentro de la JCI contamos con cuatro modalidades que se encargan justamente de eso. Y bueno, yo represento ahora el sector de comunidad, de servicio comunitario. Entonces, esta es nuestra quinta edición, Dios mediante mañana vamos a realizar. Es un periodo, ya un programa, ya que se viene naciendo año tras año. Es uno de los más grandes. ¿Puedes repetirlo cada fecha y volante? Sí, es mañana, a partir de las ocho de la mañana en la Expo de Manvay y es gratis. Y tengo entendido que ustedes están como 40, 50 jóvenes actualmente en la JCI. ¿Cuáles son los más grandes? 46 aproximadamente, sí. ¿Y si un joven, así como Roque Ousmane, por ejemplo, quiere ingresar, ya que es un joven bastante inteligente, líder, ¿cuáles son los requisitos? Bueno, el primer requisito es que sea mayor de edad y tenemos unos requisitos internos, ¿verdad?, que justamente se hace acompañado de estas actividades. ¿Se tiene una especie de perfil entonces, ¿verdad? Sí, una especie de perfil, pero como te dije, sin distinción de raza ni color, sino solamente la mayoría de edad. Y hay un límite, ¿verdad? ¿Algún número de teléfono, alguna página a seguir para que se pueda hacer en las redes de chavistas? Arroba JCI Pedro Juan Caballero, después tenemos el número del presidente, Fabio, y con él te va a poder indicar bien su número. Gracias, muy amable. Muchísimas gracias, igual va a resaltar por favor la presencia de todos ustedes mañana. Le vamos a esperar puntualmente a las ocho en la Expo de Manvay. Muy bien.